¿Qué es más para usted? ¿Cómo no? Como piedra preciosa, como divina colonia, a diosa de verdad, si yo no lo entiendo, si un saludo no lo engaña, de hoy en ese lugar, tuve una vención, desde el amor que quisiera daré, luego que te divulgué, donde superé, cuando invito a mi alma, que es la que más te dio, no me interesa, para mí me divina, por eso quise cantar, y gritar que te miro, mujer consentida, por eso le doy mi voz, bendiciendo tu nombre, mi viento, te amo, mujer, que me hiciera valer, Oh, monito, mi alma, es la pena que Dios, conmigo quiere gritar, que me divina, por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida, por eso le doy mi voz, diciendo tu nombre, mi viento, mi amor. ¿Vale? obedecuosa